No, 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 no. No, 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 no. Bueno, maestros y medios, ¿no? Era como habíamos puesto por ahí que sobre las protestas que han estado haciendo los maestros que en ese tono se maneja en los medios de comunicación, ¿no? Así de las protestas de esos maestros, se los llama gamberros, que es una persona que hace escándalo, grosera, tosca, se les ponen miles más de calificativos. No, pues yo escuché a Pepe Cárdenas decir que estaba secuestrado y que le exigía a las autoridades que hiciera algo con todos esos secuestradores que lo tenían secuestrado, o repitiendo, secuestrado, secuestrado, secuestrado. Porque tienen la ciudad secuestrada. Porque nos tienen de rehenes. Porque nos tienen de rehenes, exactamente. Así, en esa tesitura, ¿no? La verdad, a mí me parece un tanto agresiva independientemente de cuál sea su... No sé, se supone que es periodista, ¿no? Pero... Se supone que es periodista. Pero es que se pone como si estuviera... No, no sé. Dando su opinión, ¿no? O sea, no... Como cualquier señora en el mercado, ¿no? Que intercambia opiniones con su otra comadre sobre... La novela de anoche. La novela. Y no realmente un periodismo donde él ponga hechos y... Y no, o sea, pues no. Nada más, ¿él qué canta de...? Pues el primer punto de los maestros, ¿no? Bueno, dos cosas para empezar, porque es un tema bastante de fondo y sumamente importante para cualquier ser humano, en cualquier latitud de la Tierra. De esta y espero de todas. Desde que yo tengo conocimiento, siempre ha habido pedos con los maestros. Siempre ha habido que la coordinadora, que si es el Viturges, que si ahora la líder no sé cuál... Jongitud era. Jongitud. Porque es mi época, ¿no? O sea, yo estaba chavito, pero él estaba en su plenitud. Inicio con esto porque... Significa para mí que el Estado no ha hecho lo necesario para que ese gremio deje de manifestarse de esta forma. Significa que este tiempo que yo tengo de vida, 36 años, el trabajo del Ejecutivo hacia el Magisterio es nulo. Significa que ha sido continuado el abuso, las condiciones paupérrimas de los maestros. Y bueno, actualmente, esos desafíos casi imposibles a los que se les somete con evaluaciones irreales, muy pendejas, bastante pendejas, como que tengan que saber las líneas del metro si viven en la sierra de Oaxaca o de Chiapas o de Chihuahua. O sus competencias en internet, por ejemplo. Te digo, yo quería empezar con eso porque, como ciudadano y habitante del Distrito Federal, yo les doy la bienvenida a los maestros y me parece una lucha muy digna, por un lado, y bueno, para cerrar brevemente la introducción al tema, yo estuve el miércoles pasado en el gran campamento que hay en el Zócalo y lo que veo es lo que veo y lo que siento en todos los grupos y en todos los afectados por esta democracia fallida en el país, como dicen los que saben, y como ellos mismos han dicho, ¿no?, donde reconocen que Michoacán es un territorio de nadie. ¿Qué es lo que vimos ahí? Pues, gente, ciudadanos como usted y como yo, que tiene hermanos, que tiene hijos, que tiene familia, que tiene necesidades, que tiene carencias, más carencias que logros o incentivos, gente que en ningún momento me prohibió el acceso a la plancha, yo pude caminar libremente por toda la dirección que a mí se me antojaba en medio del Grand Camping o Ten City provisional. Yo entiendo que, pues, ahorita vamos a ahondar más en el tema, pero, pues, para empezar a mí me gustaría esos dos puntos. Lo que yo vi hace una semana es un campamento enorme como nunca he visto, a lo mejor mi carrera es muy corta o no he visto tanto, pero nunca me obstaculizaron, ni fui agredido, ni verbal, ni física, ni con miradas, ni con nada. O sea, pues, como tú ves, o sea, porque dice que cae afectación, por ejemplo, en la circulación en la ciudad. O bueno, a ver, Raúl. Sí, mira, ahí la cuestión, un poco más, lo de la pobreza, pues bueno, sí sabemos que efectivamente, tanto en cuanto a los sueldos, son bajos, no hay realmente una estructura o una, sí una infraestructura real en muchas zonas rurales como para que den clasmas, sin embargo, pues bueno, se dan, ¿no? En cuanto a la situación de los medios, en la forma en la que se han conducido hacia el movimiento, realmente sí me ha parecido muy agresivo la forma en la que varios reporteros piden que se les reprima, así de, utiliza la fuerza pública, derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos, del DF, dice que el uso legítimo de la fuerza, o sea, puede, o sea, que puede ser utilizado, ¿no? ¿Qué es legítimo el uso de la fuerza? Dices, bueno, ¿qué les pasa, no? ¿A derechos humanos? Digo, a final de cuentas, pues sí, que piensan que se colapsa la ciudad por cómo se han estado moviendo por diferentes puntos, bueno, pues es que vean realmente el tamaño del problema, la gente que habitamos aquí en el Distrito Federal, o sea, el tamaño del problema, porque pues son miles y miles de maestros los que están aquí, ¿no? Que son de toda la república. Que son de toda la república y que están empezando a jalar a otros movimientos. Ajá, ya tienen, se está llamando, bueno, ya, no se está llamando, sino el CENTE ya tiene el apoyo también del ESME, el sindicato de electricistas de la extinta Luz y Fuerza, está ya también proponiendo acampar ahí junto con ellos en el Zócalo contra la reforma energética y la reforma educativa. A mí me llama la atención, yo quisiera hacer un énfasis en el asunto de las afectaciones de la marcha de la manifestación a los ciudadanos por el transporte en la ciudad. La Ciudad de México es entre las tres ciudades más grandes del planeta. Las ciudades más grandes del mundo es Tokio, Nueva York y la Ciudad de México. Es decir, se mueve muchísima gente, muchísima gente se mueve, son millones, 12 millones de personas que deambulan en la ciudad, desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche, cada día, en transporte colectivo, transporte privado, las marchas, por supuesto que ese es su objetivo principalmente, evitar que las personas lleguen a sus trabajos, pero no por hacer que la persona se frustre y pase un mal momento, un mal día. Es por la cuestión de que si ellos no llegan a trabajar, no están produciendo. La manifestación lo que trata es de parar la producción, de mostrarle al gobierno que tienen el poder de detener la producción, que es lo que a ellos les interesa. Es lo que al Estado le interesa, que la producción no se detenga, que las fábricas continúen, asegurarle a los empresarios que sus fábricas van a estar echando humo las 24 horas del día, 365 días del año. Y la manifestación lo que hace es impedirles eso. Les detiene la ciudad, detiene la vida económica, hace que mucho, mucho dinero no se produzca efectivamente. Esa es la demostración de poder. No simplemente detener a las personas y frustrarlas a ellas a que no lleguen a... Eso no es el objetivo. El objetivo es demostrarle al gobierno, y sí, desafortunadamente, el gobierno tuvo la opción, mucho tiempo antes la opción de detener esto, de evitar esto, y llevaron a los maestros a una situación en la que para... Oye, ¿cuántos... Jorge Saldaña, cuántas veces ha quejado en los medios de comunicación alternativos que no tiene acceso a la televisión? O sea, ¿cómo... Perdón, Santito, para terminar yo... Debería de pedirle a CENTE el derecho de réplica en cada uno de los programas de las televisoras, de todas las televisoras, que se refirieron a ellos, que los alubieron, sea programa de chisme, sea programa de pati chapoy, sea programa de la mañana, sea en cualquier programa que los hayan alubido, deberían pedirle derecho de réplica, pero como no lo hacen, no les dan el derecho de réplica, los obligan a que les tengan que cerrar la avenida y que les tengan que cercar el lugar para que puedan entonces darles dos minutos. Sí, para que, como dices, para la producción, en este caso las televisoras, pues bueno, ya se ven más, se ven obligadas, ¿no? Porque de otra manera, pues no lo hacen, ¿no? O sea, no les interesa, por el contrario, pues les estorban y lo que quieren es que no aparezcan en los medios, pero es que esto no lo pueden ocultar porque tienen, o sea, han estado paralizando zonas de la ciudad. Pero pudieron hacer, lo pudieron evitar que todo este desmadre en la ciudad se ocurriera si ellos le hubiesen dado a los maestros en cada programa derecho de réplica. Bueno, y también se ve que el principal afectado, esto hablando en el marco de la televicracia, el principal afectado por este meeting no es usted, señor, que llega tarde o no llega, es la televisión. ¿Por qué? Porque de alguna forma o de otra, para bien o para mal o para como sea, no deja de saberse que está el desmadre en la calle. ¿Ambra ellos? Ustedes no pueden dejar, no pueden pasar a otra noticia porque no deja de acontecer esta tan fuerte en la capital de la nación, todavía llamada México, ¿no? Esa es la principal afectación para la televisión porque no puede entonces, le cuesta más trabajo manipular y su bolsa de noticias pues se le está cayendo, ya quiere pasar más programas, más fútbol, ve, ya hasta cancelaron el partido del domingo. ¡Ay, por favor! ¿Quién es uno de los más afectados? La televisión. Para mí es la televisión. Que son los que lo transmiten, los que ganan con los anunciantes. Y te ganan realmente, claro. Las compañías de cerveza. ¿Qué opinaron? A ver. Vi en el puesto de periódicos una imagen de un periódico amarillista, no sé, habla de fútbol y sale un niño llorando como de cinco años y dice, no habrá partido. Y a muchos encabezados era como el tema de que no iba a haber partido. Y es que quieren exacerbar a la población con esas cosas en contra de los maestros. Y la cuestión es de que, ok, lo que también les alegan en los medios es que lo que pasa es de que, bueno, no se quieren evaluar. Ok, hay que entender que bajo las circunstancias en las que nos gobiernan son solo instrumentos políticos porque lo pueden utilizar para deshacerse de personas disidentes para el gobierno o lo pueden utilizar para, pues sí, para o meter a la gente que ellos quieran, vender las plazas, no sé, hacer toda esa serie de situaciones que también siempre se ha dado en cuestiones con el gobierno, ¿no? entonces también hay, realmente hay problemas más, o sea, más profundos, ¿no? Que solo la aparente evaluación, ¿no? O sea, la cuestión del dinero, pues sí, ni modo, pues, no les alcanza, pues ya no alcanza. Mira, frente a esa evaluación... ¿Qué es tan grande es la devaluación del peso, Frente a esa evaluación, ellos, cualquier maestro, puede retar a cualquier político mexicano y demostrar verdaderamente quién sabe más de todo. Ya no hablemos de las cualidades humanas, porque los políticos no poseen algunas puras negativas, ¿por qué? Porque así son educados lamentablemente de verdad no tienen espíritu, ni modo, güeyes, o sea, su mundo es diferente, pero los maestros defienden un mundo donde quepan muchos mundos, o sea, el gobierno va con todo por eso, por lo que representa la educación para la psique en un abstracto, es muy delicado el tema. Me gustaría también nada más mencionar a lo mejor ya de salir antes de que se nos termine el tiempo de este tema, ¿son cuántos millones de maestros y de esos millones de maestros cuántos millones de niños dependen? Porque ellos tienen hijos, esos maestros tienen hijos. Entonces, a última, ¿alguien quiere pensar en los niños? En los niños de los maestros y en los niños de todo el país. Buena parte de ellos, pero ellos dicen, bueno, están peleando por los niños, por ellos, por todos, por sus hijos también. Sí, claro. Bueno, ellos criminalizan nada más los bloqueos de los maestros, sin embargo, en varias partes de la República se ha visto muchos narco bloqueos y ahí los medios de comunicación no piden que se haga uso de la fuerza cuando eso sí es un delito, un narco bloqueo, así es un delito, están incurriendo en delitos, no nada más al bloquear una carretera, sino a vender drogas. O sea, Pedro, piedra negra la dejaron sitiada por horas. También, y no nada más los medios de comunicación como noticieros, sino también los canales deportivos. Bueno, no me extraña porque es una persona muy sangrienta, el murrieta que le gustan los toros, que antes comentaba toros, ¿no?, en Televisa y lo vetaron y ya no está trabajando y ahora pide que se haga uso de la fuerza nada más porque cancelaron esos dos partidos. En ese programa que hacen alusión a ellos deberían de darle del derecho de réplica para que a su público les aclararan qué es lo que está pasando, pero no. también algo importante para no olvidar es los cambios que hizo esta nueva administración a los textos de educación básica. Por ejemplo, se ha eliminado la historia del México prehispánico, la historia de México se escribe a partir de la conquista y se acabó. Por otra parte, es escandaloso que, es escandalosísimo que se encontraran faltas de ortografía en los nuevos libros de texto. Yo como profesor por ese simple hecho me pondría a hacerla de pelo. Y me negaba a dar clases con esa porcería de libros. La verdad, te digo, no hablar del fondo, pero lo que es, es eso, para ellos y para nosotros. Y lo que dice Mari me parece muy delicado. Cómo la gente, o sea, vean, veamos qué salvajismo y cómo está dispuesta, como dicen sus eslogans, vamos a mover un país. cómo ya sale la gente incluso de las televisoras a asusar a las masas para que haya violencia. De verdad, me parece un punto bastante reprobable, pero dada la ausencia incluso de la Comisión de Derechos Humanos, yo podría decir que esa gente debería de ser demandada y denunciada ante la justicia mundial por provocar, por provocar, incitar a que el gobierno ocupe la fuerza pública, o sea, de verdad, son unos gorilones. Otro, hay otro periodista, o pseudo periodista, anunciador, un mojón muy grande, escribía que realmente qué pasaba con las personas a las que les era ajeno la situación y dices, o sea, es que a nadie le deja ajeno y menos porque digo, es toda, o sea, es toda la situación que está en los diferentes, en todo el país, está aquí, es de todo el país. Ellos ya hablaron, por ejemplo, anuncian, nos dicen, desde hace tiempo vienen diciendo que esto es el primer paso de una reforma más grande que busca privatizar toda la educación, toda la educación y ya ellos ya también ya lo anunciaron, que esto es el principio, que ahora va la educación superior, ahora va la reforma para la educación superior, para que ya la UNAM, la UNAM, la UNAM, el PON, yo nada más les recuerdo que ya en el 99 ya se paró una reforma a la UNAM, entonces, muchas veces creen que les va a hacer, pero no, no van a estar, o sea, los SES no están dispuestos a permitir el siguiente. Están en pie de lucha, los SES y las universidades igual. Algo más para terminar con este y pasar a esto que está inmediato, que es sobre las mismas protestas, que es la protesta del primero de septiembre. Bueno, esa es a donde yo quiero unir el que más ha pasado con lo que viene. ¿Qué es lo que vamos a ver con este movimiento o lo que se está percibiendo? La homologación de la lucha, en el sentido de que la gente, por ejemplo, el sindicato del SES ha dicho ahora que se puede, ¿no?, si les dan permiso de poner algunas tiendas de campaña. Me parece que el primero de septiembre va a ser un día, espero no se convierta en un primero de, en uno de, del 2012, perdón, del 2012, este, pero lo que va a pasar, lo que se está viendo, es que varios grupos, varios sindicatos se están uniendo con, con esta lucha de los maestros, ¿no? Inclusive, se hablaba que el primero de septiembre, también, el grupo 132, ya había declarado como, pues, su apoyo, ¿no?, a los maestros, y también, pienso que lo que estamos viendo a 3, 4 días del primero de septiembre, es como el preludio de lo que nos espera, ¿qué nos espera? Pues, sin temor a equivocarme, y dado el gobierno que tenemos, pues, la represión, ¿por qué? Pues, porque así lo han venido haciendo, y ahora, todos los símbolos, ¿no?, mover el informe para la, el campo Marte, o sea, ¿y tú para qué vas a mezclar tú lo legislativo con lo militar? Pero, como ellos lo mezclan todo, pues, también el pueblo lo vamos a mezclar todo, ¿no? Para ellos tiene que ver todo, pues, para nosotros también. Sí, porque van a empezar con ellos ya a converger, realmente, pues, todos, ¿sí? O sea, las diferentes, que serían, como las masas, ¿cómo es? ¿Era psicólogica? Multitudes, psicológicas, masas psicológicas, masas psicológicas, ¿no? Imagínate, ¿no?, ya realmente unir esas masas psicológicas en una megamasa psicológica, o sea, porque ya realmente todos los movimientos, imagínate que ya empiecen como, simplemente, cuando fue la marcha de Javier Sicilia, que vino gente de todo el país también, ¿no? O sea, toda esa gente con todos los... Y se hicieron varias simultáneas en lugares. Sí, para los que no podían venir a jarte, hacia acá, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pienso que es algo así, ¿no? O sea, bueno, en ese sentido de, ya todos, es mucha gente la que está realmente en descontento con lo que están haciendo los que supuestamente nos gobiernan y legislan según para nosotros y esas cuestiones, pues ya, o sea, en descontento, ¿no? O sea, algo que se puede prever, como decía Luis, muy fácilmente, es la represión. El primero de diciembre se retomó el control de las guardias blancas antiguas a cargo del PRI, a cargo de Antorcha Campesina, entonces, están otra vez al frente los grupos de golpeadores, los porros, a las órdenes del viejo PRI, como antaño. El primero de diciembre fue una regresión tremenda en la manera de vivir una manifestación en México. Bueno, no nada más, bueno, a partir del 1 de diciembre, sí, la represión, pero, ¿qué va a darnos de informe? ¿Lo sectario que ha sido con la represión? Porque ya no es a grupos como antes lo hacía Calderón, sino ya volvimos a la vieja usanza donde desaparecen y matan a ciertas personas. Entonces, volvemos a la vieja usanza, ¿cuál nuevo PRI? No hay ningún nuevo PRI, simplemente es el nuevo PRI con uno más joven, pero al final de cuentas la misma cara. Con uno más joven a la cara que ni siquiera gobierna y que nada más está ahí para vender una telenovela al mundo. El que tú traslades el informe a Campo Marte nos deja más claro quién está gobernando, que no es un golpe de espado ya de facto lo que se está dando a entender con eso. Eso ya nos lo están apuntando varios que se corre el riesgo de que esto sea el inicio de un estado militar. Hay ya periodistas en diferentes blogs de internet que lo están fustigando que el hecho de que vaya a darse informe en el Campo Marte, porque se le ocurría irlo a dar ahí y en otra parte no lo va a poder. Lo que pasa es que es eso, es el sentido común. Te digo, ni ellos mismos pudieran frente a frente defender su gran mentira como esto. Si mira, tu gobierno es lo que dices que es, dalo en el recinto que la nación y la revolución construyó en el abstracto y en el físico para este fin. Si tan es cierto tu informe, señor, dale en el lugar que es. Si tú lo das en otro lugar, la forma es fondo, rompes la estructura y nos das a pensar quién gobierna en México. ¿A quién le van a dar el informe? No, pues sí, no lo pueden dar ni en el lugar ni con los legisladores porque tampoco pueden legislar, porque pues sabemos que si toda la gente protesta, entonces, ¿a quién están representando? Entonces, ¿cuál es la reforma? Bueno, 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 ahorita están trasladando el informe, el 15 de septiembre ¿dónde van a dar el grito? También. ¿En Sedena? También va a ser en Sedena o en la base de acá de Santa Lucía. Lucía. No, lo que pasa es que el tema es de ensayo militar. Es trascendente porque México ahorita frente al mundo es una cosa increíblemente irreal porque de verdad no se entiende cómo el gobierno hasta qué grado es capaz de llegar a esta televicracia con tal de seguir su novela, ¿no? ¿O que él va a dar el próximo informe del siguiente año o el grito donde lo esté protegiendo Caro Quintero? Ah, bueno. También. En Atlacomulco. En Atlacomulco. Bueno, o lo puede dar todavía más seguro en Puente Grande. O lo puede dar también en el baño del Ibero. En el baño del Ibero también es muy posible. El baño del Ibero es muy efectivo. Aunque no sé qué tantos buenos recuerdos le traiga a la Ibero a Peña Nieto. Pero el baño es muy seguro para él, recordémoslo. Peña Nieto se va a sentir ya en un lugar familiar, conocido, en su ambiente. Vale, se nos definió el tiempo de esta parte del programa, de este segmento. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa no tan iluminati. Pero, vamos a ver. de este segmento. Yo realmente estoy con la introducción del tema, No esperamos con la introducción. Ay, que si yo te voy a despejar mejor. ¿Te ves bien, no? ¿Te ves bien? Sí, apárate para que te vea.